TEN GOL Este jueves en Desmarcados, medicina deportiva con el especialista Manuel Méndez, jefe de traumatología del Hospital Fátima. Las lesiones de los deportistas de élite y sus tratamientos, como siempre aquí, en el Desmarque Radio. El Desmarque Radio A ver tres W, fedgolfmadrid.com y a jugar. Por cierto, este drive va por ti. Federación de Golf de Madrid, tu mejor golpe. Bueno, pues aquí estamos en la entrada del Máster de Agusta, hoyo uno. Vemos el panel de, bueno, en este caso de la jornada de prácticas, porque todavía estamos a miércoles. Mañana empieza el Máster de Agusta y, bueno, estamos con Carlos de Corral, el director deportivo de la Federación de Golf de Madrid. Qué mejor que estar aquí esta semana, ¿no, Carlos? Hombre, creo que es un espectáculo. He tenido la suerte de poder venir esta semana con Gonzalo y la verdad es que, mira, cuando me dijo que si quería venir con él, que te entran casi ganas de llorar. Creo que es la segunda vez que estás, Carlos. Bueno, cuéntanos qué te transmite este escenario a un golfista como tú. Alguien que está, bueno, pues todos los días trabajando con el golf y, bueno, ¿qué tiene de especial Augusta? Yo creo que sobre todo, lo que más te impresiona es cuando llegas lo grande que es todo, ¿no? El estadio en sí, o sea, el campo de golf de repente apareces, entras, o sea, vienes de pasar por las taquillas y demás. Llegas ahí justo a donde estamos, que es la calle del hoyo uno y está de repente la calle del uno, el green del dieciocho, el del nueve, el ti del diez. Todo es gigante aquí y eso impresiona. Y en televisión no te haces una idea, o sea, en televisión, bueno, te lo puedes imaginar y ves que tal, pero esto es, todo es muy grande, ¿no? Todo es todo. La tienda, no sé, es un espectáculo. Tú sabes que en España somos muy de debate, de si Menotti, Bilardo, de si Madrid, Barcelona. Si tú te hubieras que quedar entre Augusta y San Andrius, ¿tú por cuál te decantas? Yo a Augusta claramente desde niño, la verdad. Entiendo los que van de filosóficos y que el golf empezó en San Andrius, pero para mí a Augusta es todo. Si hay alguien que sabe a día de hoy cómo está Gonzalo, tú desde luego eres uno de ellos, ¿no? Sus tres entrenadores y yo te diría que el cuarto, por la amistad que tienes, por lo que sabes y porque estás muy cerca de él esta semana. ¿Qué podemos esperar de Gonzalo esta semana? Bueno, vamos a ver. La verdad es que hoy no ha jugado bien, o sea, creo que eso es un hecho, ¿no? Pero también es verdad que Gonzalo es un jugador que cuando estás con él da la sensación siempre de que necesita la adrenalina para demostrar cómo está jugando, ¿no? Hoy no le ha pegado demasiado bien, ha cometido bastantes fallos y en competición, pues bueno, vamos a ver qué ocurre. Pero sí que es verdad que necesita coger algo de confianza de aquí al jueves. Para todos los chavales de Madrid que te estén escuchando ahora mismo, bueno, un mensaje de que entrenen duro y que a ver si algún día los ves también por aquí, igual que a Gonzalo. Hombre, está claro, ¿no? Que se puede, o sea, esa es la sensación, ¿no? Porque, a ver, Gonzalo tampoco de niño era, fue un gran jugador, estuvo siempre en los equipos nacionales y demás, pero tampoco era como Sergio, ¿no? Que ya veías que era un jugador completamente distinto y que era una megaestrella, ¿no? Gonzalo a base de trabajo y de hacer las cosas bien, pues mira, aquí estás, el tercer año que compite aquí, ya está entre los 40 primeros, o sea, 50 mejores del mundo, ya bastante consolidado, jugando el PGA Tour. Y mira, a base de entrenar y de sacrificio se puede estar aquí. Y una última cosa, una predicción para el domingo, te mojas con, te dejamos que des dos, tres candidatos para que no tenga que ser solo uno. Vale, lógicamente estoy en casa de Gonzalo y tengo que apoyarle, ¿no? Malo sería si no fuese así. Apoyaría a Gonzalo, está claro, pero bueno, luego ya me quedo con Sergio, que como está jugando y no sé, tengo además el feeling que la otra vez que Tiger estuvo lesionado, ya en 2008, 2007 y demás, Sergio estuvo muy fino y por qué no, otra vez aquí. Y me quedo con Rory, que como ha jugado los primeros torneos del año y creo que es otro jugador como Sergio, no es especial y esta ocasión pues lo es, ¿no? Y necesita además callar bastantes bocas, que la temporada pasada fue muy mala. Muy bien, Carlos, pues muchísimas gracias por atendernos aquí a pie de Augusta, de Máster de Augusta y nada, que disfrutes esta semana y que ojalá se cumpla ese vaticinio y veamos a un español ganando el domingo. Ojalá, Dios lo quiera. Era Alejandro Rodríguez con Carlos de Corral de la Federación de Gol de Madrid, yo decía antes Gonzalo, porque estaba pensando en Gonzalo Fernández Castaño, en quien evidentemente desde Madrid se tienen depositadas la mayoría de las esperanzas para el triunfo español. Referencia. Referencia al golf madrileño, por supuesto. Evidentemente. Uno de los mejores jugadores del mundo, el español que actualmente acompaña a Sergio García en el circuito PGA y que a buen seguro va a estar allí muchos años y encima ganando torneos. Quién sabe, a lo mejor empezando por este Máster de Augusta. ¿Qué semana dieron las chicas? ¿Qué semana dieron las chicas?